¿Qué está pasando acá? ¿Y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no lo dejas ir? ¿Por qué no te vas? Sal, lárgate. ¿Eres psicópata o qué? ¿Vas a matarlo? ¿Qué estás haciendo? No es asunto tuyo. Sal de aquí. ¡Por favor, ayúdame! ¡Fuera! Déjalo ir. Te dije que lo dejes. ¿Vas a mojarnos? Vamos a ver. ¡Corre! Oye, ¿qué te pasa? ¿Y mis disculpas? Olvídalo. Bueno. ¡Fuera! 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 Oye, Zineb. Aquí hay algo que te pertenece. ¿Lo quieres? Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? O sea que no lo quieres. Bueno, quizás alguien más lo quiera. ¿Dos años? ¿Tú eres la estudiante nueva? Yo soy. ¿Y qué te hace pensar que puedes llegar aquí y meterte en mis asuntos? Veo que quieres ir directo al grano, ¿verdad? Acércate. Suéltame. Discúlpate. ¿Qué? Mira, soy capaz de olvidar lo que pasó si te disculpas. ¿Acaso estás loco? Nunca jamás me voy a disculpar. Casi matan a ese chico. Lo tenían metido. Para, para, cállate. Haz lo que dije. Discúlpate y sálvate. Nunca. Parece que no escuchas lo que te acabo de decir, ¿verdad? A ver. Nunca jamás me voy a disculpar. Y que te quede bien claro porque no quiero que insistas. ¿Entendido o te lo repito? ¿Tienes idea del futuro que te espera? Ay, qué miedo. ¿En serio? ¿Sabes lo que yo veo? No sé, dímelo. Te veo llorando y saliendo de este colegio dentro de dos días. Eso ya lo veremos. Sí, lo veremos. Acompáñen a la señorita. Suélteme. ¿Pero qué clase de psicópata eres? ¡Los odio! ¡Déjenme tranquilo! ¡No te muevas! ¡Suéltame! Ya te dije que no te muevas. Déjame, voy a matarlos a todos. ¿Me escuchaste? Apenas me escape de aquí. ¡Los voy a matar a todos! Voy a matarte, querida. ¡Estás loco! ¡Suélteme! ¡Mustos! ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué? ¡Se mueve demasiado! Vámonos. ¿Y a dónde quieres ir? ¿No íbamos a salir juntos? Por supuesto que no. Ahora puedes irte. ¿No me escuchaste? No tienes nada más que hacer en este lugar. Tranquilo, ya está. Vete. ¡Maldito desquiciado! Sal de aquí. ¡Tú eres la peor! ¡Perversa! ¡Eres una bruja! ¿Qué fue lo que te dije? Te dije que eras una novata. Perdedora. Te dije que aprenderías. ¿No me creíste? Asume las consecuencias. ¿Crees que ganaste? Voy a vengarme, vas a ver. Quiero ver tu cara cuando... ¿Qué perdiste? Bueno, yo me voy de aquí. Hasta luego. Esto no va a terminar aquí. Eres la basura más sucia que he conocido en mi vida, idiota. Can, cállela. Tienes suerte de ser mujer. Dame la cinta. Vas a pagar por esto. Cuando salga de aquí voy a matarte. ¿Me escuchaste? Sí, claro. Ustedes también, malditos idiotas. ¡Fuéltame! Ya cállate. Tápame la boca, por favor. Tierra la boca. Así es. Buen viaje. Ya vámonos. ¿Cómo la vamos a dejar aquí? ¿Y tú qué pensabas? Ven por ella mañana temprano si quieres. Vamos. ¿Pero y si le pasa algo? No seas agua fiestas. ¿Qué le puede pasar? ¿Un zombie la va a atacar? Ya vamos. Ven, Can. Ya vámonos. ¿Está loca o qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo algo que decirte. Ahora no tengo tiempo. Vete. Vas a escucharme, lo quieres o no. ¿Qué haces? Bájate de mi auto. ¡Abajo! No voy a hacerlo. Casi me muero por tu culpa, ¿entiendes? Vas a tener que escucharme. Escucha, niña. Si quieres mañana, vas al colegio y me explicas tus problemas. Pero ahora tengo que irme. No escuchas lo que te digo. Hoy día casi me muero por tu culpa. Eres un idiota. ¿Estás viva o muerta? Bien, asume las consecuencias. Ahora sí que te vas a morir. ¿Puedes ir más despacio? Contéstame, ¿por qué no dices nada? Baja la velocidad, Kevin. Keren, por favor, hazme caso. Te lo ruego. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste nerviosa? Claro que no. Pero me robaste que parara. Si lo haces para ganar, no pares. Eres tan tonta. Eres una chica estúpida. No sabes absolutamente nada. No tienes idea de nada. Y no sabes lo que me ha tocado vivir. ¿Tienes alguna idea de lo que he pasado? ¿Ah? Cora y Zayer, ¿sabes quién es? Tu hermano. Sí, mi hermano. Asumo que también sabes que está muerto. Sí, lo sé. Con él murió mi papá. Mi mamá y yo también. No sabes lo que ha sido crecer con ese dolor los últimos 13 años. Por favor, más despacio. Él manejaba 140 kilómetros por hora. Se encontró con una curva y no logró pasarla. Keren, basta, te lo ruego. Está bien. ¡Cuidado! No funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Lo tengo. Tranquila, tranquila. ¿Por qué no bajas la velocidad? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Keren. ¡Sujétate! ¿Estás bien? ¿Estaremos muertos? Ahora sabes que estás bien. Estoy vivo. ¿Qué te pasa? Nosotros estamos, estamos vivos. ¿Qué es tan divertido? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué te ríes, idiota? Casi morimos por tu culpa y tú te ríes de eso. Por favor, por favor. Ya deja de rirte. ¿Qué te pasa, loco? No es divertido. No me pegues. No sigas riéndote. Basta, ya no sigas. Bécil, así muero por tu culpa. Es la segunda vez. Deja de golpearme. Voy a matarte. Suéltame. Cállate, no grites. Suéltame. Si te suelto, vas a golpearme. Por supuesto que voy a golpearte. Suéltame. No me toques. Ya, 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 ya. No quiero abrazarte. Ven aquí, dame un abrazo. ¿Vas a seguir? Voy a golpearte. No, no me pegues, no me pegues. Voy a parar. Ven, tranquila, tranquila. No, déjame. Suéltame. Basta, déjame en paz. Tranquila, tranquila, en serio. No me río más. No me estoy riendo. Estamos vivos. Muy vivos. Muy vivos. Tranquila. 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 ¿Qué estás haciendo? Tu super auto ya no sirve. No me digas. No me había dado cuenta. Estoy buscando mi teléfono. Es para llamar a Ufuk. Maldición. ¿No está? Pobre. No lo traje conmigo. ¿Estás contenta? ¿Vas a molestarme? Deja de poner caras y dame tu teléfono. Ay, no. Mi bolso. Mis cosas están desordenadas. No quiero tu bolso. Solo dame tu teléfono. Intento encontrarlo. Ay, ¿dónde está? No. Perfecto. Bravo. ¿Qué? Me estás molestando, ¿verdad? Casi nos matamos por tu culpa y tú te enojas conmigo por algo así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Caminamos a la autopista y esperamos, genio. ¿Qué más podemos hacer? Perfecto. No puedo creerlo. Como si yo hubiese sido el idiota que estrelló el auto. ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Prefieres quedarte sentada a mitad del camino? ¿Por qué no esperamos a que pase un auto? Dudo que pase alguien a esta hora. Como quieras, caminemos así lo prefieres. ¿Te das cuenta que por tu culpa casi muero dos veces hoy día? ¿No te dije que te bajaras? Tú te lo buscaste. Bueno, digamos que esto fue mi culpa, pero tú me encerraste en un horrible lugar. Casi muero asfixiada por el humo. Por favor, no exageres. No entiendes nada, ¿verdad? No me extraña, eres un idiota. Espera, ¿dijiste que había humo? Sí, dije humo. Después de que se fueron, hubo un incendio. ¿En serio? No, solo que me gusta ponerme dramática. Fue tu culpa, vamos. ¿Sabes lo que necesito? Una piedra grande para aplastarte la cabeza. ¿Cómo puedes seguir diciendo... ¿Qué? Cállate un momento. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste? Oye, Ben, no te acerques. Sí, sí. Escucha, viene de ahí. No deberíamos ir. Ben. Ben, Ben, Ben. No hay lo que falta. Mira, ahí está. ¿También quieres reírte del pobre perro? ¡Chist! Vete de aquí. ¿De verdad eres un idiota? ¿Qué te hizo el perro? Estaba ladrando, no me gusta que lo haga. Ah, por supuesto. Hasta los perros deben saber lo que le gusta o no le gusta, Kerem Sayer. Nunca antes conocí a alguien tan ególatra. Basta, por favor, basta. Ya fue suficiente, de verdad. No sigas. Claro, como si yo quisiera estar aquí. No pasa nadie, nunca vamos a volver. ¡Kerem! ¡Kerem! ¡No!